Salta el pañal o herde, no me hable de esperanza Si está gestando tu propia venganza contra tu vientre Secando tu propia fuente, esto no es revolución, esto es la muerte Mujer desperta y grita toda tu verdad Mujer perdona y abraza Solta el pañuelo verde, eso no es libertad, es una cárcel De máxima inseguridad, la culpabilidad que te quedará Al matar tu propia raza La nueva iglesia que descontrol La maquinaria de la muerte es la religión Si responsables ahí se tienen que plantar Arrodillarse pidiendo perdón Se va a caer, si se va a caer Sistema religioso va a caer Y quedará en pie la luz de la verdad Esto no es un color, esto es libertad No es celeste, la libertad Yo no tiro a un color, mi patria es celeste A las banderas hay que lograr separar Las divisiones no traen la paz Boom, boom, racata, ya tiré la bomba Que quede claro, este mensaje no es nada personal Yo te amo mujer, te quiero ver bien Luchando con convicción Esto no es un mensaje clandestino Esto es un mensaje con destino Clandestino o no clandestino Yo no estoy a favor de la muerte Mujer despertar Irritar toda tu vida Mujer perdonar Tu libertad está Sus��se Give me Sus fifteen education Give me Give me Give me Gracias.